Bárbara Martínez Lopes en el terreno de juego. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un placer para nosotros tenerlos una subasta más aquí en Bloomington, California. Estamos muy contentos y agradecidos con toda la gente que nos acompaña el día de hoy, casa llena el día de hoy. Nosotros, ¿qué más podemos hacerles más que darles y ofrecerles un buen show de subasta? Y como cada domingo, ustedes saben que es una cita aquí entre nosotros en Bloomington, en la Quinta Street, aquí en Bloomington, California. Se pone bueno el show de subasta. 18-738. 18-738, Quinta Street, aquí en Bloomington, California. Todos los domingos son shows de subasta. Los esperamos sin falta. Si no es este, el siguiente domingo. Hagan sus planes. Pongan toda la familia en órbita porque vamos a tener no solamente automóviles como los que ves aquí afuerita, pero también mercancía como de Home Depot, Costco, Target, de muchísimas, muchísima mercancía, pero fregoncísima. Les recomiendo que traigan una libreta, que traigan una plumita, que hagan su tarea, que es checar cada uno de los automóviles y cada uno de los palets o lotes que se van a estar subastando como cada domingo. Así que puedes venir entre semana. La pregunta de ustedes siempre ha sido, ¿qué onda? ¿Solamente ahora en los domingos o entre semana también? Y la respuesta es que toda la semana estamos abiertos de domingo a viernes, ¿ok? Los sábados no se abre. De 12 a 6 de la tarde se abre, amigos. De 12 a 6 de la tarde está abierto para que tú vengas a checar el inventario entre semana. Ahora, si tú te quieres venir solamente el domingo, vente temprano. Bueno, se abre a las 12 de mediodía, pero a las 3 y media realmente te puedes registrar para que puedas apostar y agarrar tu número de apostador. Muchísimas gracias a toda la gente que está dejando su like ahí ya en los comentarios. Los saludo con muchísimo cariño. Vénganse con una libretita, con una pluma, para que puedan venir a hacer su tarea, que es checar cada uno de los automóviles, abrirles el cofre, checar el número de lote, apuntarlo. Porque a la hora de la hora hay mucha gente que se nos alebrece y se nos emociona e invierten más de lo que les puede caber en su cajuela de su carro o en su troca o invierten más de lo que traen en la cartera. Así que si quieres venirte y hacer tu tarea bien como debe de ser, tráete tu libretita, tráete tu plumita, ve anotando lo que quisieras, comprar lo que te gustaría y hasta dónde apostarías es muy importante. Les voy a mostrar rápidamente. Saludos, Juan. Un fuerte abrazo. Juan Cruz aquí ya está presente, dejando sus saludos y dejando su like. Muchas gracias, Juan. Les voy a voltear la camarita porque ya va a iniciar la subasta en los siguientes, pues a las cuatro y media, en los siguientes minutos. En 20 minutos. Así que si estás cerca del área, déjate venir. Si no estás cerca, no te preocupes. Puedes apostar en línea. Te recomiendo que a las puras cuatro y media te conectes en el canal de Bárbara Martínez Vlogs en TikTok o Isaac Blanco en TikTok. Y desde ahí mismo, al estar suscrito para apostar, vas a poder levantar ahí tu manita y correr tus apuestas en línea desde la comodidad de tu casa. Así que voy a voltear la cámara porque quiero mostrarte el RV que se va a estar subastando el día de hoy. Te quiero mostrar las camionetonas que van a estar siendo subastadas el día de hoy. Este Camaro también. Miren qué bonito Camaro va a estar siendo subastado. Está un Elantra ahí, miren. Este carrito que está aquí. Está esta Mazda que está acá. Está este otro carrito. El Ford que está allá. Muy buen inventario de carros. Hay una Murano Nissan que está acá enfrente también. Una Subaru. También miren la Subaru. La Murano. Esta está disponible. Saludos. Dios me los bendiga, Alicia. De igual manera, gracias a todos por sus buenos deseos. Estamos muy contentos y agradecidos. Y lo único que les puedo decir es de que los esperamos. Si no es este domingo, el siguiente domingo. Todos los domingos vamos a estar aquí disponibles en Bloomington, California. Así que no se lo pueden perder. Van a estar pudiendo obtener productos muy fregones. No solamente RVs, pero sé que por ahí han llegado barcos, jet skis, go-karts. O sea, siempre hay sorpresas en la subasta. Así que si tú nunca has asistido a una subasta, te lo recomiendo. Porque la experiencia va a ser de lujo. Ok, de lujo. Miren este Jeep que está acá. Puedes, recuerda, venir, ábrele el cofre a los carros, chécales el aceite, préndelo, acelerale para que escuches cómo se siente el motor, si se siente bien, si se siente fuerte, si se siente... Ustedes saben que son carros de subasta. Algunos de ellos pueden venir con algunos detallitos. Como este, miren. Que no trae el espejito de ahí, el espejito de aquí de a un ladito. Pero son cositas, pequeños detalles que si tú ya sabes que si lo estás comprando, le inviertes, le compras lo que necesite el carrito. Lo echas a andar, lo dejas bien. Y no hay pierde, amigos. No hay pierde. Siempre un buen precio te puede determinar que lo compres. Si tú le haces tu inversión por su lado, ya sea que vayas a los yonkes, ya sea que vayas, qué sé yo, a comprarlo de dealer. Como tú quieras hacerle a la inversión, está este Volkswagen también disponible, muy bonito. Muchos carros muy, muy padres. Voy a llevarlos allá dentro de la bodega para que vean todo lo que va a haber en disponibilidad de mercancía. Muy padre, mercancía, herramienta de Home Depot, de Costco, de Buenas Tardes, de Target. Muy, muy, pero muy fregón, miren. Les voy a mostrar. ¡Torres! Total, porque si no me van a hacer, estoy en YouTube. Saludos a toda la gente, saludos. Toda la gente ya está esperando acá para que inicie la subasta. Están checando sus inventarios. Chequen, por ejemplo, este lote es de Home Depot. Este lote es 108. Se ve muy padre porque viene muy variado en herramienta. Por ejemplo, veo marca DeWalt, marca Rigid, marca Ryobi. Este de Costco también se ve interesante, amigos. Se viene muy variado. Miren, como por ejemplo estas arroceras. Es como la que agarró mi mamá que le encantó. Dice que está fregoncísima. Tostadores, moldes, miren. Toda esta mercancía es de Costco. Miren esta que está acá. Está muy, muy padre toda esta mercancía de Costco. También acá hay más mercancía de Costco. Esto vendría siendo electrodoméstico, retorno de Costco. Estas también, amigos. Nos acaba de llegar un cargamento de lámparas. Si no me equivoco, estas son lámparas de Home Depot.com. Estuvimos checando algunos códigos de barra de estas lámparas. Y cada lámpara te viene con un costo original de tienda como de 250 dólares. Hay unas que te vienen ya bien futurámicas con lo que es el Bluetooth, con lo que es lámpara, abanico y aparte Bluetooth para que le pongas música. Están muy, muy padres. Y son puras lámparas. Miren, te viene el pallet gigantesco. Muy, muy alto, miren. Chequen. Pues ni tan alto. Estoy yo bien chaparrita, ¿verdad? Pero te vienen 3, 6, 9, como 12 lámparas con costo realmente de entre 200 a 250 dólares cada lámpara. Así que vamos a ver en cuánto se va en subasta como 12 lámparas disponibles en este pallet. Sé que por ahí hay otros pallets que te vienen como con más grandes, como con 14 o 16 lámparas. Entonces, vamos a ver cuánto se van. Acuérdense que en subasta, amigos, ustedes ponen su precio. Así que si ustedes me preguntan, Barbara, ¿cuánto sale esto? No tenemos precio. ¿Por qué? Porque ustedes mismos ponen su precio al momento de que pase por la recta de la subasta. Así que esténse al pendiente. Si tú quieres ver todo a detalle, váyanse a los canales de TikTok. Allá es donde vamos a estar haciendo los en vivos. Y ahí mismo, si no puedes venir físicamente a la subasta, ahí mismo vas a poder apostar desde TikTok. Así que váyanse yendo para que se registren con anticipación. No se esperen a último momento porque si no, se les van las oportunidades. Vean este que está aquí. Está repleto de mercancía de Costco. Me parece que en la parte de abajo también te viene mercancía de Costco. Te pueden venir tapetes, te pueden venir trastes, te pueden venir sartenes. Te puede venir muy, muy variado. Pero miren, por ejemplo, aquí alcanzo a ver que te vienen los sets de cuchillos, tenedores, cucharas. Esto, si no me equivoco, esta sola cajita te viene con un costo como de 70 dólares. La pura, es más, los acabo de ver hace ratito que fui a Costco. Dije, mira, son como los que salen en los palets. Y te venía con precio de 69.99. Parece que le viene faltando una ahí. Ahora, pudiera ser que viniera dentro de la caja. No sabemos hasta que se abra y se cheque. Pero pues imagínense poderla agarrar a lo mejor entre 8, 10, 12 dólares la pieza al momento de comprar en subasta. Es una bendición realmente, amigos. Miren, desde vajillas, sartenes, teteras, estos para acomodar los cuchillos y los tenedores y todo eso en los cajones de tu casa. Todo un set completo como de, es un knife set, creo que le llaman, son como los cuchillos para, como para chef. Te vienen todos los sets completos, arroceras, o sea, se ve bastante, bastante interesante. Y hay bastante inventario el día de hoy. Creo yo, si no me equivoco, son tres camiones repletos de mercancía. O sea que, un camión de Home Depot, un camión de Costco y también tenemos un camión disponible de Home Depot.com. Así que, es mucha oportunidad para que puedas venir y surtirte de buena mercancía. ¿Ok? Así que, saludos. Ya hay mucha gente, amigos, esperando la subasta. Hay mucha gente y mucha gente más. Uy, miren este, lote de puro producto para celulares y tabletas. Chequen, puros cobertores, cargadores, un poquito de todo. Allá también se me olvidaba que también hay cargamento de calzado, mucho calzado, como botas, zapato de vestir, tenis. Vienen bien variados los lotes de calzado y muy buen calzado. Creo que te viene de Costco, de Kenneth Cole y de... Y de Kohl's, me parece, si no me equivoco. O sea, te viene muy surtido y muy bonito calzado. También se va a estar subastando. ¿Ok? Así que, pues, con muchísimo cariño. Miren este que está acá. Con muchísimo cariño, les vamos a estar haciendo el en vivo desde TikTok. Así que esténse al pendiente. Esténse al pendiente para que puedan apostar en línea. ¿Está bien? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Señores, señores, esta es la segunda llamada para los subastas. Esta es la segunda llamada para los subastas el día de hoy. Recuerden, todas las personas presentes tienen que tener previamente un número de apostador para que puedan participar con nosotros. Si usted va llegando y no tiene su número de apostador, por favor, acérquese al escritorio que está al número 1. Acérquese al número 1 donde ahí le van a atender amablemente y le van a entregar un número para que usted pueda participar con nosotros. Una vez más le repetimos a usted que todo lo que se vende, se vende como está y donde está y bajo las circunstancias en que se encuentra. No hay absolutamente ninguna garantía, ninguna mira, se todo se vende así como lo ve y donde lo ve. Así es que por favor apueste de acuerdo a su bolsillo, apueste de acuerdo a sus observaciones. Muchas gracias por estar aquí pudiendo estar allá. Esta es la segunda llamada, gracias una vez más. Y pues bueno, a las puras, a las puras 4 y media se arranca el primer martillazo de salida. Así que te recomiendo que si no vas a venir físicamente, te vayas a nuestro canal de TikTok. Allá nos vamos a estar yendo en vivo y en directo y vas a poder también tú apostar en línea. Así que los esperamos por allá. Un besote y hasta la próxima.